¿Alguna vez has escuchado afirmaciones como estas? ¿Por qué? Porque el cristianismo es trinitario. El cristianismo es trinitario. Tú eres hereje porque tú abrazas herejías que fueron rechazadas por los cristianos. Voy a mostrarles que todos los cristianos, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostales, todos los cristianos, hasta los católicos, hasta los adventistas, bendito sea Dios, hasta los adventistas, confesamos la doctrina trinitaria, todos, todos los cristianos, todos, todos los cristianos del mundo, todos y cada uno de los cristianos del mundo, católicos, ortodosos, coptos, luteranos, anglicanos, metodistas, prebiterianos, bautistas, pentecostales, hasta los adventistas, todos los cristianos del mundo, en todos sus credos, confesiones, principios de fe, disciplinas, todos confiesan la doctrina de la trinidad, todos. ¿Que la iglesia siempre ha creído en el dogma de la trinidad o que todos los cristianos son trinitarios? La trinidad no está en la biblia, es un dogma extra bíblico y les gusta afirmar que es bíblico, pero no lo es. Decir que todos los cristianos son trinitarios es totalmente falso. Y la razón por la cual muchos evangélicos aún conservan ese dogma es porque los protestantes lo heredaron de la iglesia católica. Pero toda esta información no te lo dicen porque te quieren hacer creer que es bíblico. Decir que la trinidad es bíblica es totalmente falso, son totalmente mentiras. Sabemos que este dogma se ha formulado de manera progresiva, por lo tanto, no siempre se ha creído. Catecismo de la iglesia católica. Y vamos a ir al numeral 251. Para la formulación del dogma de la trinidad, la iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendentemente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable. Infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Para la formulación del dogma, esto quiere decir que tuvo un principio. ¿Y quién la formuló? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. ¿Con qué lo formuló? Con ayuda de nociones de origen filosófico. De las cuales se valió para formular el dogma. Es por ello que no siempre se ha creído porque tiene un origen, porque tiene un principio. Pero obviamente no pueden creer esto porque tendrían que enfrentarse al desarrollo filosófico y teológico del tema de la trinidad. Así que, este dogma de la trinidad está dentro de la tradición y el magisterio, pero de la iglesia católica. Es la iglesia católica quien le da origen, quien lo formula, quien lo desarrolla y en su gran mayoría en concilios ecuménicos. La iglesia católica, quien determinó que el dogma de la trinidad es un fundamento de fe y de salvación. Entonces, ¿nos llaman herejes porque no nos apegamos a el legado de la historia y de la tradición de la iglesia católica? ¿O qué institución religiosa afirmará ser la única portadora de la verdad y de la fe? ¿Cuál de ellas? ¿Tengo yo como creyente la obligación de adherirme a estas instituciones religiosas para ser un legítimo cristiano? ¿Para ser parte de la iglesia de Jesús? ¿Que se valieron de la filosofía para crear dogmas? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 7.22 Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7.22 Escucha la advertencia del apóstol Pablo Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 Para nosotros, los que venimos de la tradición y del magisterio de los hombres, es muy fácil darnos cuenta cuando nos quieren llevar de vuelto a besarle la mano al magisterio. No se dejen engañar y recuerden siempre estar fundamentados en la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 Porque nadie, nadie, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. Nadie, ni los concilios, ni el Papa, ni los reformados, ni las denominaciones evangélicas, ni ninguna persona puede poner otro fundamento que el que está puesto para nuestra salvación, el cual es Jesús. No pueden condenarnos por no aceptar el dogma católico de la Trinidad, porque el fundamento de salvación es el Señor Jesús. Te mando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí la tienes, querido Señor.